Mundo Anime Tucumán Este fin de semana se llevará a cabo en la provincia una nueva edición de Mundo Anime Tucumán Que tenemos un laberinto de terror Ya me da miedo decirlo Donde van a entrar muchas personas, no sé si van a salir todos con vida Pero bueno, es la idea Vamos a entregar también, como digo siempre, pañales en la puerta Porque como es medio fuerte Entonces para algunos que no sean tan fuertes y puedan salir victoriosos Aquellos que decidan asistir, ¿con qué se van a encontrar? Y se van a encontrar con varios personajes de las películas de terror Algunas cosas también automáticas, como se llaman animatrónicos Y bueno, música, humo, luces, de todo Este es un evento que convoca a toda la región, ¿no? Sí, por supuesto Realmente es el más grande del país Toda la expectativa, van a venir personalidades como Dross Actores de doblaje mexicanos Mario Castaneda, Brust, René García Reyeron, la verdad que ya quiero estar ahí ¿Hoy es sábado? Hoy es sábado ¿Por qué no es sábado, señorita? ¿Cuál es el horario que se va a llevar a cabo? De 12 a 21 horas, todo el día O sea, pueden ir a las 10 a acampar Ojalá haya gente ahora, yo iría a la noche Me daría una vuelta a la noche Pero es para todo el día Y realmente es un evento para toda la familia Pero los invitamos el sábado y el domingo A Mundo Nime Tucumán A que vean la atracción de Horror Party Y que vean a los demás artistas también ¿Y ustedes?